Los tomateros de Culiacán pegaron primero en el primer juego de la final de la Liga Mexicana del Pacífico. La casa de los charros de Jalisco explotó cuando arrancó la serie final. En tanto, los tomateros de Culiacán se mostraron ofensivos de principio a fin, quienes armaron el triunfo al dejar la pizarra 11 carreras por 8. En la tercera entrada, en que se puso el movimiento del marcador, ambos equipos consiguieron un par de carreras. En la parte alta, las dos primeras de los tomateros fue gracias al imparable de Meneses con las bases llenas. Los charros aprovecharon la parte baja para igualar la pizarra con producciones de Sebastián Valle y de José Manuel Rodríguez, ambas anotaciones ante el ganador Anthony Vázquez. A Vázquez le bastaron solo 5 entradas de 4 hits, 2 bases y 4 ponches para llevarse el triunfo. La sexta anotación de los locales llegó en la séptima, producto del doble de Rodríguez ante José Meraz. De esta manera, hoy se jugará el segundo partido de la serie final del Rey de los Deportes. Para MVM Deportes, Alan Pacheco.